Y en otras noticias, realizará el Servicio Nacional de Empleo en Coatzacoalcos, Feria del Empleo, solamente para las mujeres. Se prepara el Servicio Nacional de Empleo, Delegación Coatzacoalcos-Veracruz, para llevar a cabo su primera Feria del Empleo 2012, solo que en esta ocasión será destinada exclusivamente para mujeres que se encuentren en edad productiva y que necesiten de un empleo. Este evento se realizará en el Centro de Convenciones de esta ciudad el 29 de febrero, ofertando más de 300 vacantes. Para el próximo 29 de febrero, en donde tendremos una primera Feria de Empleo con perspectiva de género, en este caso en particular para mujeres, y donde estaremos ofertando un poquito más de 300 vacantes de la zona. Es un promedio de unas 25 a 30 empresas, estamos invitando al sector industrial también que se asume a esta actividad, esperemos tener buena respuesta, todavía nos quedan unos días para poder hacer más convocatoria, y también ese día entregaremos apoyos económicos a personas que han tomado cursos de capacitación. Por lo que esta dependencia con estas actividades iniciará con los festejos en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de marzo. Bueno, esto surge a una iniciativa que nos hace una empresa, dentro del grupo de intercambio que tenemos mes con mes, surge la iniciativa como apoyo social y para este sector de mujeres, y nosotros como Servicio de Empleo, al tener la vinculación con las diferentes empresas, lo consideramos ahora sí que a petición de ellas también, tuvimos la buena aceptación y es por ello que se realiza. Y también, bueno, aunque no es en marzo, también es ya, ahora sí que a 29 iniciamos ya con los festejos del marco del Día Internacional de la Mujer. Para TVS Noticias, TV Sureste punto com.